Me gusta, me gusta la batería, aunque, bueno, el polo de carga y descarga es el mismo Eh, ahí nada más tenemos que modificar un poco la conexión Eh, en lugar, digo, bueno, a diferencia de esta, ¿no? Vamos a tratar de reciclar lo que tiene ahí Y, bueno, pues, nos vemos en un ratito, compas, en lo que carga esto y lo estoy checando, ¿no? Ya no más estamos acabando de conectar, compas Ah, me costó un montón estañar esto porque, la neta, mi cautín es de los chafillas Lo compré, creo que en un metro o algo así Ah, estoy temblando, digo que la falta de práctica, ¿no? Nada elegante, donde estoy trabajando Ni, ni, no encontré un desarmador, están en el taller Bueno, lo que era el taller, está toda mi herramienta guardada Sí, nada elegante, compas Pero bueno Al final le olía para que vean que con eso la arma Ahí estamos Oye, güey, hay que tener cuidado ahí con esta punta porque ya tiene energía Vamos a verificar Se supone que aquí ya, ya tiene energía Hay que tener cuidado ahora porque No tenemos ahí un tema, ¿verdad? Ustedes saben que estas baterías, lo que pareciera que no Si tienen bastante energía Pues ya almacenada, ¿no? Ya se cargó como Ahí está el switch, funciona Eso está bien Y entonces, pues parece que ya, compas Me dio la polaridad bien El positivo Lo acomodé bien Y pues ya nada más falta Falta conectarlo al driver Y esperar que No haga un bendito corto, ¿verdad? Igual ya la batería Ya está polarizada para la carga No tiene tema Es lo mismo Es el de carga Ahorita lo vamos a arreglar un poquito mejor Este se supone que es el positivo Ya también lo marqué Hay que tener cuidado aquí Para no pegarlos No vaya a ser la de malas Oh, ¿qué pasó? Qué pachío Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Mientras Ahí está Muy bien Como pueden ver Ya carga Vamos a cargar Vamos a poner el cargador Ay, me voy a Una última prueba ¡Pam! No pasó nada, compas Ahí está cargando ¿Vale? Y ahora sí Nos vamos para acá Voy a poner ahí unas esponjas Espero que No tenga ningún problema Y creo que la voy a tener que rebajar un poquito más Yo creo que sí Porque si no, no va a quedar chido esto Tiene que quedar bien, bien justo Pero Tampoco demasiado Para que No vaya A causar problemas en el cable Vale, yo creo que lo podemos Bueno, primero vamos a A A conectarla ¡Tatatachán, compas! Sí, yo también estoy nervioso, eh Bueno, igual de ustedes, ¿no, verdad? Pero yo sí Vamos a ver Uy Bueno, no voló No voló ¡Ya prendió! ¡Uh! ¡Yes! Ya prendió, compas Vamos a ver si el motor funciona Ahí está ¡Eso, eso, chingón! ¡Eso, mi chingón! Algo sencillo, ¿no? Porque Pues cambiando la batería Que fue lo que se dañó, pues Pues creo que no habría Más problema, ¿verdad? Vamos a dejarla cargando Y yo creo que mañana La utilizamos Como ven Me la voy a llevar A la chamba Y la probamos A ver qué tal Qué tal me va con ella Sí, ve que le dan Una lavada mañana Bien, compas Nos vemos mañanita Y Pues bueno Un saludo A ver Eso, sí funciona El este Aquí Nada más hay que ponerle Un pedacillo de cinta Porque luego se queda Con un poco de carga El driver Y llega a dar un chispazo Y como no quiero que pase Eso, compas Qué olas banda ¿Cómo andan? Ya salió otro día Andamos probando Ahora camión Andamos probando La maquinita Y bastante bien Miren ahí Sin pedalear Ni nada Ya van dos veces Señor Ya van dos veces ¿Qué hace? ¿Qué hace? No pone ni sus luces Ni nada Muy bien Aquí estábamos Ah, sí Una pequeña subidita Bastante rica La mañana Y la subida También Aquí normalmente Con mi bicicleta De un cambio Si le sufro un poco Porque Llego hasta donde Está la estaquita Blanca Y ya A ver Aquí con este motorcito Que no es muy grande Les digo Es un 350 A 36 volts A 5 5 amperes Y no le estoy Acelerando todo Aunque sí Bajó el nivel De la carga A ver si no se apaga Es una prueba De descarga Bueno no tanto Porque La prueba de descarga Sería acelerarlo todo Pero Pues para qué De verdad También puedo dañar El equipo Mejor poquito a poquito De todos modos Si vamos a subir O no vamos a subir ¿Verdad? Híjole Como no tiene salpicaderas Yo ando con pantalón Claro Se me van a mojar Todas las nylans Ahora perro Ahora perro Si se siente bien Lo que sí le cambiaría Bueno ya Al A como ya me gusta manejar Es venir más Así que más Con una posición Más vertical No No tan agachado Está chida la posición No pero Más vertical Estaría mejor Más cómodo Pero sí Anda bien Anda bien la virula Anda bastante bien Como para ir a trabajar Despacito Más o menos Digo No No sé Cómo anden en rangos Las baterías De mi compa High Veltage De este De este amperaje Pero yo estoy casi seguro Que me tiene que dar Unos 15 kilómetros Mínimo Mínimo Unos 15 kilómetros Me va a dar esta bicicleta Les digo que la remé Hace como Cuatro Cuatro años Sí más o menos Porque Este El dueño Con su cargador Me pasó la llave La que fuimos a recoger Y el cargador también Y tenía la pulsera De De cuando fue la carrera En el 2019 ¿Sí se acuerdan? Entonces Yo creo que fue antes Poquito antes O ese año En el 2019 Que armamos Esta bicicleta Y por lo que veo No le han cambiado Ni las llantas Casi no la usan Yo creo que casi No la usaban O la usaron muy poco La usaron muy poco Y por lo mismo Yo creo que no le No la cargaban Y no descargaban La batería Yo creo que pues ya Acabó por Por desbalancearse Ayer ya no la revisé Porque la verdad Ya era algo tarde O sea Hay que salir a trabajar Entonces Yo ya no la chequé ¿Verdad? Pero yo creo que En la semana Si tengo tiempo La La abro La abro La abro muy bien No les había dicho Pero a mi me gusta un montón la rodada 700 Con este motor 350 Porque es ligero el motor La batería también es ligerita Y se pedalea bastante bien Se pedalea chido No es como otros motores tan grandes Que generan tanto arrastre Este no, este es más Más ligerito y se pedalea bastante rico Yo en el 2018 2017 Utilice Una 350 Cuando recién adquirí el primer motor 350 Lo arme Y utilice Arme una rodada 700 Con un motor 350 Por ahí deben de estar los videos Era una bicicleta gris me acuerdo Una bicicleta gris Entonces me rifé Esa bicicleta la arme Y la usé como casi un año Para ir a trabajar del sur De ahí de Ciudad Universitaria A Torre Mayor De lunes a De lunes a viernes Hasta se oye raro Porque ahora como trabajo De lunes a sábado Se escucha raro Extraño esos Esos días Señor Stark Pero sí La utilizaba De lunes a viernes Y bastante bien Eran más o menos unos Como 12 kilómetros De ida y 12 de regreso Como unos 24 Mínimo 20 si eran Y en este momento Pues Vamos a A mi oficina Y solamente son 14 kilómetros Entonces yo creo que Sí debería hacerlos Esta bicicleta Estamos en el Estadio Azteca Compas Digo que no es muy 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 tardado Mi trayecto La verdad Entre semana Utilizar así La bicicleta Porque Me ayuda bastante Para ir a trabajar Por el tema Del estacionamiento Y el tráfico Que se llega a hacer En algunos pequeños lados Donde sí es medio tedioso Con la bicicleta Avanzamos bastante rápido Y ya el carro Lo utilizamos para Pues ya salir más lejos O más noche ¿No? Para ir acompañado Bueno compañeros Pues Esto fue un poco Del cambio De batería Un saludo A nuestros compañeros De electropedaleo Y a Todos los compañeros De High Veltage Que se están rifando Ellos todavía En sus talleres Yo como vieron Pues yo ya ¿No? Pero Denle una checada A sus páginas A sus Ahora sí Que a sus redes Igual encuentran algo Que les sirve ¿No? Pues ahí nos estamos viendo Yo creo que Ya de regreso Grabo otro video De rodando Con esta bicicleta Pero Pues hasta aquí compañeros Ahí nos estamos viendo Bye Adiós